Hey, ¿qué pasa peña? ¿Os imagináis la historia de un neumático con poderes telequinéticos que cuando se enfada revienta lo que se le pone por delante? O mejor aún, ¿qué os parecería ver una película sobre una chaqueta de cuero con serios problemas de ego que es capaz de convencer a un tipo para que elimine al resto de chaquetas del mundo y a sus portadores? O fijaros en esta, dos tipos roban un coche, del maletero salen ruidos extraños, lo abren y aparece, hmm, una mosca gigante. Lo que se les ocurre es que podrían domesticarla para robar bancos. Vale, vale, estaréis pensando, feo, ¿de qué me hablas? Esos argumentos no tienen ni pies ni cabeza. Hmm, pues es cierto, para qué negároslo, pero también es cierto que... En efecto, muchas veces el cine simplemente es un homenaje al sinsentido, a romper con lo que presuponemos que va a pasar. Y eso, Quentin Dupié lo hace como nadie. Y ojo, que ser surrealista no te exime de mantener un cine ácido e hiriente. Y si no, mirad esto. Uff, eso ha dolido, ¿eh? Porque con ese chistecito se señala un tema que no hace tanta gracia. En fin, hoy toca hablar de un director maldito. Al igual que pasaba con Balabanov y con Nieves esconde, apenas hay vídeos en YouTube que repasen su filmografía. Y eso es algo que me sorprende y me entristece. Para mí es el mejor haciendo surrealismo. Cómo me ha costado decir eso, porque sé que los fans de Jodorowsky y de Lynch no les va a hacer ni pizca de gracia, pero es que creo que nadie hace situaciones como Dupié. Antes de meternos en su universo, merece la pena contar un poco de cómo entró en el mundo del cine. Y, cómo no, esta es otra historia que homenajea al sinsentido. Ahí va. Igual os suena este biche. Es Flat Eric, un muñeco de trapo que arrasó en la pista de baile allá por 1999. A lo tonto, se convirtió en un éxito en toda Europa. Flat Beat, que es el título del single, vendió más de 3 millones de copias. Fue número uno en Reino Unido y generó todo un fenómeno social, al punto que la reconocida marca de ropa Levis contrató a Flat Eric como imagen comercial, apareciendo en varios anuncios para promocionarla. Ok, ok, feo. ¿Eso qué tiene que ver con la historia de Quentin Dupié? Bueno, pues No Reason. Simplemente es una de mis canciones favoritas y llevo como 300 vídeos intentando meter esa data. No, quien se esconde detrás del muñeco amarillo, como os podéis imaginar, es Quentin Dupié. Y es que realmente se le conoce mucho más a Misteroizo, que es un hombre musical, que a su actividad como cineasta. Esto me recuerda a lo que le pasó a Casavetes. En vida se ganó el pan actuando y lo gastó haciendo cine. En vida no se le reconoció su valor como director. Sea como fuere, Quentin Dupié hizo una pasta con el muñeco y con lo que ganó se arrancó a hacer cine. Su primera obra es un mediometraje de 44 minutos que el propio autor define como la hermana paralítica de Ruber, la del neumático. Y eso puede que sea cierto porque guarda ciertas similitudes con su obra más icónica. Para empezar, NonFilm, que es como se llama, se trata de puro metacine. Un día un tipo se cruza con un rodaje y el director lo lía para que forme parte. Con esa premisa arranca todo un homenaje al sinsentido. El tipo que aceptó a regañadientes empieza a chupar cámara. Y pasan más cosas, el equipo se revela, una metralleta de atreso está cargada con fuego real y genera una avería, vamos, como si fuese un rodaje del mismísimo Alex Baldwin. De hecho, un cámara tiene que hacerse un torniquete con la cinta con la que graba para poder sobrevivir. Bonita manera de decir que el cine salva vidas. La cinta está muy rota, el uso de cámara en mano, la forma de reaccionar de los personajes y el propio argumento. Si se llama NonFilm es porque realmente es eso, una no película. No hay una historia clara, simplemente parece un grupo de locos intentando hacer algo. NonFilm no se estrenó en la gran pantalla ni tuvo mucha repercusión. Aún así, llegó hasta las retinas de dos famosísimos humoristas franceses, la pareja Eric and Ranci. Ellos venían del mundo de la televisión y de hacer un par de películas muy taquilleras con el típico humor para todos los públicos. Queriendo desmarcarse de eso, contactan con Dupié y pensaron que el humor absurdo que manejaba les vendría perfecto para desencasillarse de lo family friendly. Quentin Dupié aceptó el reto y se puso a rodar Stick, una película con un presupuesto de 5 millones de euros, que no está nada mal para ser tu ópera prima. Como os podéis imaginar, el gancho eran los dos cómicos estos, bueno, pues Dupié decidió quitar sus caras del póster. Imaginaros que felices los productores. Y eso es solo la punta del iceberg. El primer gag es sobre bullying y termina con una carnicería en el instituto. Sí, no es lo que buscaba Canal Plus para vendérselo a toda Francia. Ver a sus bufones, metralleta en mano, ajusticiando estudiantes, pues soqueó bastante. Además, Dupié escribe el guión por encargo. Teniendo en cuenta que el público objetivo es bastante estándar, monta una historia típica de estudiantes de Instituto Yankee con sus quedadas, sus pandillas, sus coches, pero protagonizada por señores de 45 años, parodiando eso que hemos visto mil veces en la televisión. Por no mencionar que también tiene homenajes a la naranja mecánica, los personajes no paran de beber leche, y también al cine de David Cronenberg. En fin, es una cinta atípica, con conversaciones surrealistas, situaciones imposibles y bastante violencia. Además, mete el dedo en la llaga hablando sobre los excesos de la sociedad y la obsesión por la apariencia. El resultado fue un auténtico fracaso de taquilla. El público no entendió que se trataba de una comedia ácida. Ellos fueron buscando los míticos sketches y se encontraron algo donde podían sentirse reflejados. Y ya sabéis, mirarse en el espejo duele, y si el espejo deforma la realidad, puede traumarte. Y un dato más sobre Stick. En esta cinta descubrió que su director de fotografía no le dejaba tocar la cámara. Desde entonces comprendió que si quería seguir haciendo cine, debía hacerlo a su manera, sin nadie que le controlase, para así no tener que respetar las reglas. Bueno, pues sobre esa premisa se lanzó a realizar su siguiente trabajo y además acabó convirtiéndose en una película de culto. Rubber, el neumático asesino. Aquí es donde Dupier define su cine y lanza su auténtica carta de presentación de lo que quiere hacer con él. En una entrevista le escuché decir que su objetivo es sorprender al espectador, no dejar que jamás sepa lo que va a ocurrir. De hecho, la idea de realidad queda difuminada. En Rubber, mientras sucede la película, vemos a los propios espectadores, gente como nosotros mismos haciéndose las preguntas que tenemos en la cabeza mientras la vemos. Esta es una forma muy surrealista de romper la cuarta pared, cosa que por cierto ocurre todo el rato. Por si acaso no la conoces, su argumento gira en torno a Robert, un neumático que sin motivo aparente se levanta en mitad del desierto con ganas de destruirlo todo. Después de arrancar una cadena de asesinatos empieza una persecución policial para detenerlo. Simultáneamente tenemos al público que desde una colina y con prismáticos va viendo la peli. Por otro lado, parte de los actores que están haciendo Rubber están compinchados para asesinar al público y que así la peli termine y puedan irse a casa. Para otros, no es una actuación sino que están en el mundo real. Vaya locura, eh. Este cruce entre realidad, ficción, metacine y fantasía es algo constante en su cine. De hecho, creo que el mejor ejemplo de esta fusión es su cinta Realité. Sinceramente, soy incapaz de explicaros de qué va. En la última semana la he visto cuatro veces para intentar poder contarla, pero no puedo. Eso sí, es verosímil y tiene sentido. Si intentase definirla, podría decir que es algo así como si la realidad se metiese dentro de la realidad y dentro de la realidad y así varias veces. A ver, voy a intentar soltar unas ideas. La obra arranca con un cazador abatiendo un jabalí. Mientras lo despieza en su casa, su hija encuentra un VHS entre las vísceras del animal y la coge. La niña pregunta si eso es normal y lo siguiente que se ve es a su madre leyendo un cuento sobre ella encontrando el VHS. El plano se abre y resulta que toda esta historia de la niña es una película que está siendo evaluada por un productor. A ver, de veras, esto es imposible. Luego el productor habla con un director que cuando vuelve a casa se cruza con la niña que debería estar en la película del productor. Sí, es una locura, qué deciros, tenéis que verla. Otra que también tiene una historia con muchos cruces de camino es Bronch. Aquí tenemos a un tipo que perdió al perro y a raíz de ese acontecimiento su vida se pone patas arriba. Por ejemplo, su jardinero que está plantando una palmera se despista y en ese momento la palmera se ha convertido en un pino. Fuerte homenaje a No Reason. Cuando el protagonista entra en la oficina donde hace que trabaja está lloviendo dentro del sitio. Podríamos buscarle un sentido sobre la incómoda y gris vida del oficinista pero No Reason. Y la voy a ir dejando por aquí porque cada palabra que os cuente sobre su argumento es romper la sorpresa. Esta película junto a Realité y Outpost componen una trilogía sobre la identidad, la realidad y la percepción del mundo. La última de todas, Outpost, nos presenta un interrogatorio. Un hombre sospechoso de asesinato y tiene que declarar delante de la policía para corroborar su coartada. Resulta que, según él, estaba tan tranquilo en su casa cuando escuchó algo que le hizo bajar a la calle. Y plus, ahí estaba el cadáver. El tema es que antes de esa salida realizó otras seis. Y la peli cuenta la ruta completa. Como os decía, forma parte de una trilogía que rompe con la idea de verosimilitud y de realidad. En esta ocasión, dentro de los recuerdos del testigo aparece el propio policía que interactúa con lo que ocurrió en el pasado. O sea, wow. Otra que es imprescindible dentro de su filmografía es Ron Cobbs. Más surrealismo, pero esta vez sobre la policía. Pensando en cómo presentarosla, solo se me ocurrió comentar una escena. Un menor de 14 años se acerca a un policía que está sentado en una caja. Y le ofrece dinero. A cambio, el guardia le entrega una rata muerta. Dentro de la rata está lo que el crío necesita para fumar. Buen escondite. Junto a este tiparraco, el metraje presenta a otros cuatro policías más. Uno obsesionado con triunfar con la música disco. Otro obsesionado con las mujeres y que utiliza los privilegios que concede ser una figura de autoridad para conocer chicas. Otro que tiene que deshacerse de un cuerpo para no tener que dar explicaciones del fuego amigo de un compañero. Bueno, realmente no es un cadáver. El tipo se mantiene moribundo gracias a la música que no le deja morirse. Yo qué sé, la colección de personajes pintorescos y con objetivos raros continúa para traernos una especie de comedia policial que de vez en cuando deja escapar un poco de mala baba. Y sí, peña, Marilyn Manson hace un cameo. Por otro lado, si os gustó la idea de un neumático asesino o una chaqueta con intenciones genocidas puede que sea una buena respuesta para seguir indagando en su cine. Aquí tenemos a un divorciado que ha gastado sus últimos ahorros en una cazadora de piel de ciervo. El tipo, desde que la compra, nota cómo su seguridad aumenta y se siente un triunfador. Por cierto, con la chaqueta le regalaron una cámara y también se cree cineasta. Una noche la chaqueta le habla. Le dice que ha tenido un sueño, ser la única chaqueta del mundo. Así que lía al dueño para cumplirlo y arranca una carnicería. Su última película es Mandíbulas, homenaje al tiburón de Spielberg. Eso sí, el monstruo de Dupier no es un gran escualo. Es una mosca gigante y dos tipos bien estúpidos que intentan domesticarla. Esta cinta se ganó el cariño de Sitges, al punto de que antes de empezar cada peli del festival, la gente gritaba ¡Choro! haciendo alusión al saludo de estos dos personajazos. Bueno, pues una característica del cine de Dupier es que sus obras son muy cortas. Casi ninguna llega a los 90 minutos y eso juega muy a su favor porque su cine se hace ameno y siempre te deja con ganas de más. Otro ingrediente indispensable en su trabajo son los protagonistas extraños. Hemos visto un neumático asesino, una chaqueta psicópata y una mosca que intentan amaestrar para robar bancos. Otra cosa fundamental de su trabajo es que rompe con la idea de realidad. Sus personajes saltan de un universo a otro, del campo de los sueños al de la vida real. Y de nuevo, saltan para traspasar la pantalla volviéndose conscientes de que están haciendo una peli. A veces son actores, a veces son personas, a veces son ilusiones. A eso también hay que sumar que entre las propias películas hay interconexiones. Es decir, te encontrarás al protagonista de Bronc paseando a su perro ya encontrado en Bronc Ops. O a una mujer viendo a Rubén en Bronc. Vamos, que es más que probable que exista un multiverso Dupier. En fin, Quentin Dupier hace un cine muy fresco, tratando con el surrealismo sin caer ni en la pretenciosidad, ni en el simbolismo, ni en la pedantería. Es decir, su manera de trabajar lo surreal es desde lo absurdo, lo cómico y el sinsentido. Si es que hay algo que realmente pueda definir su cine, es que es imposible anticiparse a lo próximo que va a pasar. Hoy solo hemos presentado un poco por encima lo que hace. Si alguna os ha llamado mucho la atención, podemos darla más caña. Sea como fuere, tarde o temprano lo acabaré haciendo. Es uno de mis directores fetiche. Y que además, está bastante escondido. Soy Elfeo. Quiero agradecer a toda la peña que me apoya, a los que estáis entre semana en los streams y a todos los que seguís mi trabajo. Esto es La Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias!